La voz de 1, 2, 3, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! Señoras y señores, me encanta la energía, pues también hasta este punto llegaron los Reyes Magos. ¡Bien! Es el Anzen de Boradita. Estamos muy cerca de la Colonia Volcanes, pero el punto exacto de la regaladora en este momento es el fraccionamiento San Ángel, la entrada principal. Así que de voladita, mis niños, vénganse por aquí nomás porque traemos regalitos para todos. Muchas gracias y felicidades. Agradecemos a cada una de las empresas que se suman, que se suman año con año a este gran proyecto. Gracias por confiar, gracias por estar participando con nosotros. Es un placer, de verdad, estar llevando alegrías a todos los niños de las diferentes colonias en esta heroica ciudad de Guacuapa de León. Aquí nomás la mejor y bueno, mientras tanto... Pues muchas gracias por haber venido hasta aquí en nuestra colonia, ya que nosotros nos hemos retirado de la ciudad. Pues les agradecemos mucho por los juguetes que nos trajeron, por preocuparse por los niños. Gracias a todos los que donaron estos juguetes. Esperamos que el próximo año igualmente continúe. Los esperamos aquí en ningún lugar. Muchas gracias. Ahorita nos esperamos tarde. ¿Están contentos? ¡Sí! Hace rato en la colonia pasó a la que 5 niños gritaron con una caca. ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Están contentos? ¡Sí! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!